sueltame ya que humano mas rico por favor sueltame ya ay un pequeño postre que rica estaba la cena de hoy hoy me he comido 7 ancianos una ancianita y ahora este tonto de aca ay sueltame no te voy a soltar estoy diciendo que eres mi comida eres mi sangre y los que estan viendo este video y no dejan un like tambien juancho vampiro se los va a ir a a chupar la sangre asi es asi es entonces todo el mundo deje un like y van a terminar como este individuo no siento nada asi es ya te quedaste sin sangre quiere decir que eso te va a hacer morir en 3 en 2 en 1 hasta luego querido aventurero ve al cielo no te preocupes yo te abro la puerta del cielo ahi esta ok cuídate adios se libre ay me dio hambre chicos ese no me lleno he comido muchas presas hoy pero ninguna que estas haciendo ahi tengo hambre que tambien te volviste un vampiro voy a ir a cazar ok perfecto vete que rapido crecen lo acabo de convertir y ya va a ir por su primera victima ahora si en que estaba ay nada me llena ese tipo sabia horrible ay esta gente de este barrio solo sabia bien feo la otra vez fui al barrio rico y sabian a fresa y en este barrio sabian a pobre yo no se que es lo que esta pasando chicos pero ay creo que me voy a ir ya me comi todos los humanos de aqui aunque vuelo algo por aqui que que no esta nada mal sera esta agua que esta haciendo esta agua y porque huele como a fresa pero no no es este olor es otra cosa a ver huele por aqui huele por aqui algo estoy oliéndolo eh una una humana hay una humana ahi tirada ahi y se ve apelitosa ay ay que sabra la humana y si le doy una mordidita pero espera se ve que tiene un novio ay ay tiene a alguien mas y ese yo me lo comi hace unos dias o o espera un segundo ese me recuerda a alguien quien sera mmm no tengo idea pero miren lo que hay aca una presa facil justita para comer le voy a morder el cuello y le voy a chupar la sangre aunque no no esta haciendo nada malo y se ve un poco diferente a las personas que ya me he comido y he vuelto vampiro se ve se ve bonita eh que 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 estoy diciendo soy un vampiro y como vampiro me voy a hacer respetar voy a chuparte la sangre uy a ver a ver vamos a ver si mira hacia el frente a verle la carita bien yo voy a miren miren esa cara tan preciosa es una es una humana hermosa nunca he visto una hermana como una hermana iba a decir una humana como esta miren sus bracitos su corbata como se llamara quiero aprender mas de ella este diario dice se llama cata y acá dice juancho ok eso veo y son novios pero ahora ya esta soltera porque yo comi comi el novio no puede ser a ver espera 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 oye psst eh no quiero asustarte juancho volviste a casa eh como que juancho no 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 quiero asustarte pero creo que tu novio esta muerto ah y viste tu quien eres bueno primero me voy a presentar me llamo el chico escalofríos el vampiro mas aterrador de todo el mundo ah es mentira no 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 pero no te preocupes osea ya cené aunque tu sangre se ve bastante rica desde aquí nanananana si nanananana cuantos años tienes yo tengo cincuenta y ocho mmm y es cuando la sangre se cuaja mmm que rico ay dios como que se cuaja pero pero no me puede hacer nada recuerda soy un vampiro y hasta puedo volar oye a donde vas niña puedo puedo volar niña pronto voy a merecerte a dejarlo a los patos ay dios mio la tengo que alcanzar oye espera aquí estoy a ver aca pero pero será tonta chicos todo el mundo comente un emoji de vampiro o de murciélago porque feo esta tonta esta niña niña a ver escúchame niña escúchame si yo te quisiera comer ya te hubiera comido hace rato ay mira estoy oliendo que viene una víctima a ver donde esta por ejemplo este ser insignificante de aca es un humano no 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 después este parece a se parece al desaparecido como que al desaparecido y observa esto mi poder de vampiro es muy bueno porque con la vista los puedo privar pum los dejo quietos entonces me hace mucho más fácil el trabajo de llegar agarrar el cuello y hacer me morgué el cuello que panuncia que neres oye espera un segundo santa madre de dios esa sangre sabe esa sangre sabe horrible que asco lave en la boca y no vuelvas como te atreves a darme de probar a tu sangre tan asquerosa acabo de hacer enojar al rey de los vampiros y te condeno a ser el vampiro menos fuerte de toda mi tripulación de vampiros ay no creo que me enferme con tal y lárgate no se me va a convertir en un vampiro me van a comer me voy a la cajita de larga ay santa madre de dios hola niña yo se que quieres ir a la casa de de que paso aquí me comió a otra víctima de postre no no bueno si vas a comerme ya hazlo pero que no te quiero comer es lo que trato de decirte te acabo de demostrar como me comí bueno como mordí a tu amigo en un segundo o sea si yo quisiera te privo así pum con la mirada te privo no te puedes ni siquiera mover en este momento pero no te preocupes pum te desprivo no te preocupes yo sé el método para matarlo tírales este ajo ahí estás un ajo toma pero oye si que lo hiciste débil eso ni siquiera era un ajo no me hizo nada eso no me hizo nada mira sabes que lárgate lárgate de aquí ve a buscar otra víctima esta es mía a ver vamos a cerrar esto porque la verdad es que me da miedo que éche tomes tu sangre y no yo entonces si te descuidas volveré lárgate mira yo lo que quiero de ti es que tú seas la reina de los vampiros yo pues a ver estaba viéndote y eres hermosísima tu cara se asemeja al de la princesa o el de la reina tu cuerpo bueno tu cuerpo estás gordita pero no pasa nada tu corbata y media bueno te hace falta una corbata como más terrorífica con un poco de sangre manchada pero no está mal tus zapatos no tienes zapatos pero tienes unos pies bonitos y tus ojos uy tus ojos son llenos de maldad se nota que eres una bestia parda que que yo no hago nada malo ni siquiera mato moscas bueno está bien pero eso se puede arreglar luego puedes comer moscas porque ahí son como un pequeño bocadillo trae sangre de todo lado sabes una mosquita un bocadillo que asco ay bueno perdón perdón son cosas que los vampiros nos estamos estamos acostumbrados a hacer y ahora que tú no te las dores bueno quiero que quiera escapar ok bueno luego me das tu número nunca no vas a poder escapar de mi o sea yo puedo no me queda otra literal tengo que hacer la táctica acércate me acerco guapo tú también eres guapo ay en serio ay no me digas eso yo te iba a decir que yo te quería para que fueras la reina la reina princesa de todo mío ve no ven más no quiero ir ven no vienes o voy uy está bien ahí voy eso me gusta mira ya está demostrando quién manda aquí voy princesa me siento perfecto ay la princesa de las tinieblas y ahora quién vamos a torturar quieres ir a torturar a tu amigo vamos a torturarlo perfecto también tengo en una como se dice como en una cárcel a un tipo que se parecía muchísimo al de la foto que tenías ahí un pancho carrancho algo así no sé cómo se llamaba pero está sufra y sufra ay qué chido dónde dónde lo tienes en mi cueva en mi cueva lo tengo ahí sufra y sufra y dónde está exactamente tu cueva para saber dónde está pedir a torturar yo también por si acaso torturarías a alguien conmigo sí 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 es amor verdadero chicos creo que me enamoré mírenla estoy viendo al amor de mi vida estoy viendo a la princesa de princesa estoy viendo a mi cucho Romina a mi bombón a mi buquiquiqui a mi bonita eres preciosa que lo sepas dónde está la cueva la cueva pero por qué tanto interés quieres ir a porque quiero sí soy una criatura malvada una criatura de la noche eres como Batman no ya veo pero tú no sabes volar no sabes morder no sabes hacer nada no puedes torturar a alguien no pero tampoco quiero ser una vampira sabes por qué imagínate no poder salir en el día tomar el sol y quién dijo que no podemos salir en el día esos son mitos horribles yo de día vivo con un sombrero y con capa y con cosas que me tapen del sol pero vivo en una estaca sí lo veo y las estacas matan a los vampiros de un golpe así funcionan sí los matan pero puedes alejarte dónde está dónde está Wancho dónde está quién dónde está el chico que tienes secuestrado bueno son como 300 pero tengo un bueno el chico a ver ese parece a ti y si no te digo dónde está que me vas a decir chico la estaca bueno está bien sígueme chicos no puede ser esa chica impone respeto impone mucho amor porque es lo que va a hacer se va a casar conmigo yo la verdad es que le inventé le inventé que tengo secuestrado a ese Pancho Carrancho perfecto la voy a llevar solo para mi cueva y ahí le voy a decir que sea mi esposa y tú asqueroso que te vi te puedo oler a kilómetros deja de echarle el ojo a mi novia no te la vas a comer lárgate le pego en la saca le pego lo pego en la saca cada vez te ves más preciosa toma una flor ay ya ya cuidado que va a salir el sol ok chicos hasta acá el video de hoy todo el mundo recuerda dejar un like me estoy despidiendo antes de que salga el sol ahí va tengo que ocultarme los quiero muchísimo recuerden suscribirse que también tengo canales así que tengo muchísimos canales me estoy subiendo un montón de videos mis amigos también tienen un canal Cataluza ya casi llega al millón de suscriptores así que suscríbanse que le faltan como dos mil personas si dos mil personas se van y se suscriben llega al millón así que hagámosle llegar al millón chicos nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video.